3, 2, 1 Ok, vlogging Aquí, con James Bond Vamos a hacer un par de experimentos Con la cámara Y yo creo que es una vara que nunca se ha hecho antes Man, espero que esta hora ya llegue Porque si no me voy a meter un tiro Prueba 2 En 3, 2, 1 Bien, bien, bien Ay, rata Que guapo Que estamos Yo no World first Bungee jump De una GoPro Yeah, boy Shaky, kind of shaky 3, 2, 1 Y mai Yo creo que esta mas cagado porque no se me cayera la GoPro Antes que con Philip Lo siento, Philip Woo ¿Nervioso, homie? Si La verdad es que si Hay viento Todos los carros me dicen que me tire Pero no saben que tengo paracaídas Insensibles Jajaja Jajaja Que necia es la gente, maje Que malparidos que son Guay, todo el mundo quiere decir que se mate Al suave Ahí, güey Ya hasta a mi, maje Yo qué, Max Me debería matar No Obvio no Pienso Pienso